El Pleno del Senado, con los votos del PSOE y del Partido Popular, ha descartado tramitar una iniciativa para modificar la Ley sobre Tráfico para que los paneles de señalización de las vías públicas puedan estar rotulados en las lenguas cooficiales cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de cada comunidad. La propuesta de ley presentada por el Partido Compromís buscaba modificar los artículos de la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a motor y la seguridad vial para legalizar la inclusión de rótulos en las lenguas cooficiales. Me parece mal, porque tendrían que saber los dos, o sea, es que ahora mismo aquí hablamos todos castellano. A mí no me gusta la idea. Solo en valenciano, jamás. No, no me gusta nada, nada. Las dos sí. Yo soy bilingüe y me da igual, ¿eh? Me parece bien si la gente lo quiere, pero mi opinión es esa. Pues no me parece bien. Deberían de indicar las señales en castellano, que es lo más adecuado. El Pleno del Senado ha decidido descartar por completo la tramitación de esta propuesta de ley. Compromís argumenta que algunas de las señales de tráfico en la comunidad valenciana ya están rotuladas en valenciano y que durante décadas ninguna delegación del Gobierno había tomado medidas al respecto hasta hace unos años. Este resultado refleja una división en el ámbito político sobre el tema, con distintas posturas en relación a las lenguas cooficiales y su presencia en las señales de tráfico.